Ay, pues sí, sí, pan con queso, tú tranquilo, hijo, disfruta y por Fuerteventura, sí, lo que te den, cógelo, aprovecha, sí, siempre lo digo, pan con queso, mi hijo, que un día tú te despiertes y te das cuenta que estás muerta, sí, por eso hay que aprovechar, si mi abuela lo decía, mira, si te gusta, si te gusta esa muchacha, llévatela para la casa y dale de comer, claro. Fíjate, pan con queso, tengo que hablar contigo, ahora cuando regrese Fuerteventura a este cuerpo hay que darle, mira, movimiento, sí, oye, que la última vez que lo hicimos todavía no había conocido el gallo, sí, no, 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 no es broma, tú ponte para esto, ponte para esto y dale calentura, que tú sabes bien que ya tengo suplente, tú sabes, tú sabes, tú sabes quién me está mandando WhatsApp, barrigueleche, sí, bueno, no, no, yo no te voy a echar a perder la tarde y esa semana que va a pasar ahí en Fuerteventura, pero ya tú sabes lo que hay en la nevera, bueno, te dejo que tengo que bajar a cantar la chambelona aquí, que es lo que pasa, bueno, Irene, hija, después nos vemos, Paco, hasta luego, voy a cantar la chambelona un rato ahí, que es lo que pasa. ¡Ai, ai, ai, la chambelona! Me gusta ir a Canarias, también me gusta Barcelona. ¡Ai, ai, 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 la chambelona! ¡Ai, ai, 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 la chambelona! Me gusta Tenerife, también la gente canariona. Ahí, ahí, ahí la chamellona Ahí, ahí, ahí la chamellona Lo mismo tiró las cartapetas, tiró la fregona Ahí, ahí, ahí la chamellona Un nuevo aplauso para la vieja esta Contenta, contenta de estar aquí recordando Porque cuando uno emigra lo que más hace es recordar Ya lo he dicho muchas veces, soy una vieja emigrante Soy de Cuba, llevo aquí unos años en Canarias Aquí conocí que el ser humano hace una digestión diaria Y estaba recordando yo, oígame, porque fui al cine en estos días Y me puse a recordar el cine cubano, aquel cine de los años setenta Ahora cuando vi los premios estos de los Goya Dije, ay mi madre, usted no sabe lo que es cine, caballero Cine ruso, que yo crecí en Cuba con el cine ruso Imagínate, los rusos, que eran gente pobre Hacían la película con un solo actor Porque no tenían pa' mucho Entonces se ponían un ruso alto así Que parecía que había tres rusos en uno Una película de tres horas Imagínate Tú mirabas a la pantalla No es como aquí que hay palomita Que tú compras palomita y come palomita Y te vas entreteniendo, come palomita, palomita No, no, no Ahí tú entras, te sientas en el cine, miras pa'lante No hay aire acondicionado tampoco Empiezas a echarte aire Y nada, tres horas de película Empieza aquel ruso a correr Corrí, 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 corrí El ruso se gira así a la izquierda y vuelve Corrí, 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 corrí Oiga, no por nada Tres horas de película con el ruso aquel corriendo Ya a la hora y media Tú dices, coño, no habrá un hueco Pa' que el ruso este se caiga Es verdad Y yo decía, el día que yo me vaya pa' un país extranjero Me voy a ir a ver una película en inglés Oiga, llegué aquí a Canarias Y fui a ver una película en unos multicines de esos De las salas estas nuevas Las salas yelmo Que le llaman yelmo porque son tan yelmo de gente siempre Oiga, fue una película con Clint Higwood Clint Higwood, Drácula Robert Reffo y Malombrando Malombrando estaba dentro de la película de acomodador de cine Andaba Malombrando con una linterna grande así Malombrando por aquí, Malombrando por acá, Malombrando por aquí Y estaba, estaba Robert Reffo dentro de una sala de cine Les estoy explicando el guión porque esto tengo que cortar rápido Era largometraje pero voy a hacer un corto Bueno, lo que voy Estaba Robert Reffo viendo la película El argumento es que viene Drácula Le chupa la sangre a Robert Reffo Robert Reffo, que la sangre que tenía era subvencionada Le pone una querella Y hay una parte de la película que es Belén Esteban la que cobra El guión, fíjate para eso Pero bueno, llego yo, me siento en el cine Empiezo yo Come palomita, come palomita Estaba Robert Reffo ya en su película Y en el momento álgido de la noche Que sale Drácula así, que le va a chupar la sangre a Robert Reffo Se congela la imagen Prenden la luz del cine, sale un señor muy decente Dice, buenas noches Tenemos una triste noticia que darle Tenemos que suspender la película Porque hoy Robert Reffo no se deja chupar la sangre de Drácula Mira, ahí misma Montello en cólera Porque no había más nada en que montarse Y le dije al señor que estaba hablando Mira, tú le dices a Drácula que me la chupa a mí Y terminamos la película Que yo tengo buena, buena hemoglobina Bueno, parece que Robert Reffo Y Drácula se pusieron de acuerdo Porque como yo no tengo la hemoglobina Que tiene Robert Reffo Siguió la película andando Y en el mejor momento de la película Cuando yo estaba, come palomita, come palomita Y come palomita Siento que el hombre del que está al lado mío Se estaba tocando Bueno, me di cuenta porque era con la mano mía Me tengo que ir porque Robert Reffo me está esperando Muchas gracias y que Dios le bendiga Ay, 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 la chame luna Ay, 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 la chame luna